El título me emocioné bastante porque dije ya está, ya este es el final, ya no hay más, más sorpresas por llevarme con este personaje. ¿Qué tal? Un beso. Igual que te avisen, nunca esperas que va a terminar, porque lo vives tan bien y lo sorpresivo es que se acaban. Por fin. Por fin. Ya ha terminado y ha terminado bien. Lo entiendo. Cosas que pasan y yo siempre lloré por no reír. Se me puede terminar una cosa que la has querido mucho. Pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán. Hemos sido una familia de verdad. Si se fue con él, si ella se fue con ella. Los que no entregaron. Si la vida es una orejía lenta. Viajar. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Renotado. Ya se terminó. Ya se va la gente. Ya se. Bueno, ahí solo. Siempre se queda tu mujer. ¿Qué pasa decir? ¿Qué pasa decir? Que no hay que llorar. Son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Te viento. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se. Acabó. Ya es el fin de fiesta. Te hace el tan temido que dirán. Si se fue con él, se ya se fue con ella. Los que no entregaron, ya lo harán. Si la vida es una orejía lenta. Lo mejor del estar por llegar. Y todas las cosas bien lo que vamos a ver. Me llevo a un grupo de amigos que no esperaba de que en este caso hemos sacado un grupo que es una familia. Lo mejor de todo, de verdad, de verdad, ha sido conocer a este hombre y ser acuacido. De medio de emoción porque la serie terminada. Comieron perdices y fueron felices. Mejor de vez, van por llegar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Fin. Estábamos todos en el momento. Recuerdo que de pronto los chats ardían en esos momentos. Esta serie acaba de morir a lo grande. Fenomenal. Todo el mundo ha puesto todo lo que podía poder. Pero todo el mundo. Colorín colorado, grado del acabado. Bravo. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos!